Doctora, ¿cómo se prepara para el frío de estos próximos días? Bueno, lo que toca yo creo es ponerse un suétercito y disfrutarlo. Exacto, más nada. No hay de otra, al final es sabroso. ¿Quién se estaba metiendo contigo y te estaba molestando por ahí, Sergio? No, no sé. Que la gente te estaba defendiendo. No lo sé, ya lo sacamos, ya lo sacamos. Tú sabes que hay un dicho por ahí que le escuché a alguien y me lo robé, que dice que los haters son admiradores que están confundidos. Oh, muy bien. Me gusta. Te lo voy a anotar y te lo voy a registrar a tu nombre. Entonces yo pienso lo mismo. Yo pienso que están confundidos. El amor es tanto que se confunden y entonces creen que nos tienen rabia. Así es. Bueno, doctora, la doctora es abogado en inmigración, con más de 20 años trabajando aquí en Estados Unidos. Para aquellos que no conocen a la doctora, arroba Yesenia y Acora, pueden seguirla a través de sus redes. Comentaba al principio del programa Yesenia un poco lo que es esta posible política de deportación, de la cual ya hemos hablado en varias ocasiones aquí en el programa, pero visto todo esto que viene, ahora se aproxima a una nueva caravana de inmigrantes. Repito, esto no es nuevo, esto ha ocurrido siempre, pero esta nueva caravana de inmigrantes tiene el objetivo o quiere llegar a Estados Unidos antes de que el presidente Trump asuma el poder. ¿Tendrían posibilidad estas personas en estos momentos de entrar al país de forma legal? Bueno, hay varias cosas. El CDP-1 sigue funcionando y es el parámetro que usa la administración actual para filtrar a las personas que quieren entrar, que tienen un proceso de asilo, etcétera, etcétera. La frontera, hasta donde tengo entendido, a menos que haya cambiado, porque tú sabes que a veces hay prácticas que empiezan a ocurrir en la frontera que no necesariamente son conocidas por la comunidad en general, incluyéndome, ¿no? Entonces, hasta el momento, el tema riguroso para la entrada al país continúa siendo el mismo. El CDP-1 sigue funcionando, es decir, los que estén haciendo una caravana para entrar, yo a veces creo que digo, oye, la gente le gusta arriesgarse, porque al final, cuando tú entras o quieres entrar al país y no te dejan, tú enfrentas un montón de cosas. Primero, los gastos que eso acarrea, el tema de que tal vez te dejen detenido, si te dejan en México, ¿cuáles son las consecuencias que te dejen en México? Es decir, hay una cantidad de cosas que no es blanco y negro. O sea, no es decir, bueno, no, yo me monté el moral atrás y me voy para Estados Unidos y allá me tienen que recibir. Señores, el país no está obligado a recibir a nadie, ni esta administración, ni la que viene, ni las que vengan. O sea, nadie está obligado. Realmente, yo creo que cuando las cosas se hacen de una forma organizada, mucho mejor. Aparte de eso, y esto es simplemente mi opinión slash especulación, yo creo que el que se le ocurra entrar ahorita, ¿ok?, con lo que ya se ha anunciado de que pueden ser las políticas migratorias cuando empiece la administración del presidente Trump, van a enfrentar temas de deportación, entrada ilegal al país. Recuerden que el presidente Trump ha hecho un énfasis importante, que es lo que yo quiero que las personas tengan muy claro, un énfasis importante en entrada ilegal, indocumentado y récord criminal. Esas son las tres esquinitas del triángulo que él considera que es como lo más importante del tema migratorio y al final de la historia, pues, tiene sus razones también, ¿no? O sea, si tú entraste ilegal y además viniste y cometiste delitos y además llegaste a aquel país y ni siquiera te estás legalizando de ninguna manera y no tienes opciones, realmente creo que cualquier país te removería, no solamente esto, o sea, cualquiera te removería. Entonces yo digo, ¿cuál es el propósito del que estás queriendo entrar en una caravana? Que después de aquí adentro te agarren, te metan preso o lo que sea, o tal vez creerán que van a entrar antes de que empiece la administración que viene y con eso se cuelan y se quedan aquí. Puede ser que eso sea lo que estén pensando. Sí, claro, ese es el objetivo en todo caso. Quieren entrar justamente antes de que comience la nueva administración, el punto está en cómo lo van a hacer, porque si entran de manera, la única manera que tienen legal de hacerlo, si no tienen un parol, por ejemplo, la única manera legal sería a través del CDP-1 y estás colapsado. O sea... Exactamente. No le veo como más, como sentido, realmente, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene que asumir sus consecuencias. Hay un dicho que dice, las acciones que tomas hoy las vas a sufrir mañana. Es decir, si son buenas, mañana vas a recoger las buenas decisiones que tomaste y si no son tan buenas, también mañana vas a recoger, vas a cosechar eso, ¿no? Entonces, yo le digo a la gente, no crean en pan para hoy y hambre para mañana, porque eso es así. Si no hay ninguna ley que los vaya a cubrir aquí, que los va a proteger, no conozco nada de eso. La verdad, no sé de dónde la gente se pone tan creativa a tomar este tipo de decisiones. Bueno, al final, efectivamente. Y otra cosa... Y estás más chiquita que la tuya, Sergio. Relacionada con el tema. Te voy a mandar una... Mira, es blanco y azul. Dale, mándame una y prometo que cuando hagamos el live, me tomo mi café en tu taza. Ok, ok. Te voy a mandar una. Pero de unos nuevos diseños que estamos haciendo, ya tú vas a ver. Dale, dale, dale. Estamos en eso. Bueno, Yesenia, por supuesto, hay muchas preguntas que ya han surgido. Cerré un ratito los comentarios en Instagram para poder conversar con la doctora sobre este tema, que creo que es importante que todos sepamos, porque es, digamos, la noticia de actualidad del momento, del momento en materia migratoria. Pero bueno, voy a leer algunas de las preguntas que hacen nuestros amigos que ya están conectados. ¿Por qué se están demorando, doctora, tanto los permisos de trabajo? ¿Te consultan? Porque hay muchas cantidades de permisos de trabajo. Hay muchas solicitudes de permisos de trabajo. Y acuérdense que, aparte de todo, está el fenómeno de, por ejemplo, en el caso de los venezolanos que tienen TPS de asilo, piden permiso por TPS y piden permiso por asilo. Entonces, hay más... A veces hay gente con permisos duplicados, o sea, lo tienen por ambos procesos. Y el permiso de trabajo tiene que haber una verificación, ¿ok? Ahora, no es a todo el mundo. Nosotros tenemos, y no solamente yo, pues mucha gente, incluso hay personas que lo preparan ellos mismos, que les ha llegado bastante cerca. Un mes, tres semanas, cinco semanas, más o menos. Pero si ves que no te llegó, sabes, han pasado 60 días y no te ha llegado, por eso es importante hacer el permiso de trabajo con tiempo antes de que se venza. Porque recordemos que cuando aplicas antes de que se venza, tienes una protección. El tema importante también allí es que, mira, hay alguien que dice que le llegó en 15 días. A veces sí llega bastante rápido. Todo depende. Puede ser como siempre digo yo. A veces hay un oficial que tiene 200 casos encima del escritorio y hay uno que tiene 20. Entonces, obviamente, ese puede ser el tema de los permisos de trabajo. ¿Cuánto tiempo se puede tardar migración en enviar una cita para biométricos de la EB2? La EB2 no tiene biométricos. Ok. Entonces, no sé por qué razón me están hablando de EB2 de biométrico. La EB2 utiliza la forma I-140. No hay ningún tipo de cambio de estatus, ningún beneficio en el momento en que aplica. Es decir, que no hay biométrico. Lo que tiene biométrico es cuando aplicas para la residencia permanente basado en una EB2. Eso sí puede ser. Y cuando es así, depende completamente de inmigración y sus fechas calendarias que tengan disponible. Por cierto, quiero hacer colación. Ayer, justamente, me llegó un... Varias personas me compartieron internos un video de una persona que no voy a dar nombres. Una compañía que está aquí en Estados Unidos. Pone muy grande así en su página. No somos abogados, pero damos consejo legal. Pero no somos abogados porque creen que poniendo no somos abogados no están rompiendo la ley. La están rompiendo de todas, todas. ¿Ok? Donde el eslogan de esta compañía es, si estás en Estados Unidos como turista, aplica a la visa por interés nacional para que apliques de una vez a la residencia. Esto es bien peligroso, señores. Y lo que más me preocupó, que esta mañana cuando me levanté venía pensando en eso, lo que más me preocupó fue que vi más de 80 personas tratando de contactarlos para hablar con ellos y tal vez buscar una opción de tranquilidad migratoria allí. Actualmente, el boletín de visas de la EB2 por interés nacional no permite hacer una aplicación concurrente. Una aplicación concurrente es cuando aplicas a la visa de interés nacional y de una vez haces el cambio a residencia permanente, número uno. Es decir, es imposible lo que esta persona está difundiendo en redes sociales. Pero te puedo decir que tenía más de 8 mil. ¿Puede ser porque está dentro del país? Disculpa mi ignorancia. No. Es por eso. Claro. Está dentro del país y está con visa de turismo. Ok. Muy bien. Y yo dije, qué peligro. Y lo que más me da lástima, por decirlo así, no es él. Porque bueno, él la verdad está vendiendo humo allí, vendiendo mentiras. Pero es la cantidad de personas que pueden caer en esa trampa. Pensar de que él, esta persona, les va a traer una solución y lo que les va a emproblemar más. Porque quién sabe si los irá a dejar ilegales en el país o lo que sea. Se tengan mucho cuidado. No todo lo que hay en redes sociales es verdad. Y como siempre he dicho, ni siquiera a mí me crean. Verifiquen, verifiquen, verifiquen. Confirmen la información. No todo lo que hay en redes sociales es correcto. Así es. No, tienen que tener muchísimo cuidado porque están ofreciendo algo que no va a ser... Descabellado. Descabellado. Me preguntan, ¿conocen si...? No, bueno, no sé si este tema de los antecedentes penales es algo que no tiene que ver con migración. Así que, o sea, te preguntan. ¿Habrían para pedir antecedentes penales? No tengo ni idea. No sé si en Venezuela. No sé si es venezolana la persona. No tengo ni idea. Cuando hay una cita consular de residencia, sí te piden antecedentes penales, pero no puedes... Por ejemplo, si vas a aplicar y dentro de dos años más o menos que te van a citar al consulado, no es bueno que tengas que sacarlos de una vez. Entonces, espera, ¿ok?, a que te los pida el consulado, la embajada, y cuando ya los tenga, entonces ya los llevas vigentes. Pero sí piden antecedentes penales cuando es consular. Y en Estados Unidos, anteriormente era muy común que pidieran un reporte de que no tenías ningún caso de corte abierto ni nada parecido. Y recientemente he recibido algunos requests for evidence, por ejemplo, de personas que están en un proceso ya de residencia, sea por EB1, EB2, el proceso que sea, y han tenido algún tipo de récord criminal, Inmigración lo está detectando y está pidiendo el documento o el reporte completo donde aparece ya el caso cerrado. Entonces, sí hay algo de antecedentes penales. ¿Hay alguien que habla de la página de antecedentes penales? No sé, debe ser que en Venezuela hay una página de antecedentes penales. Eso sí, no sé de qué me están hablando. No, tampoco tengo muchos detalles de esto nuevo porque tú sabes que eso cambia muchísimo. No tengo esa información. Te consultan, una persona tiene orden de deportación por no presentarse en corte. Su esposa es ciudadana. ¿Se puede llegar por una I-130? Ok, puede hacer varias cosas. Si la esposa es ciudadana americana, tiene una orden de deportación en corte, significa que tiene una deportación en ausencia. Las deportaciones en ausencia, tú tienes hasta 180 días para retar esa deportación en ausencia, para justificar por qué no fuiste. Tal vez no cambiaste la dirección o sí la cambiaste, pero no te llegó el notice de la corte. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer, pero si nada de eso funciona, porque ya pasaron los 180 días, realmente mi consejo es que busques a un abogado de inmigración porque necesitas hacer una moción en la corte. Con tus I-130 tienes que hacer el filing de la I-130, hacer una moción en la corte para que el juez escuche y vea de que tienes la I-130 y pelees la que te quiten esa orden de deportación, porque eres una persona casada con un ciudadano americano que ya tiene una I-130 aprobada. ¿Cómo pudiera ser para obtener una visa de estudiante para mi hijo que tiene visa de turismo? Lo primero que tienes que hacer es ir al college o al lugar donde el niño va a estudiar, ver que los estudios que quiere cursar cumplen con los requisitos de la cantidad de créditos que pide un college para dar la I-20, que es lo que te permite aplicar a la visa de estudiante. Y después de que tienes esa I-20, allí puedes hacer el cambio de turista, siempre y cuando no esté vencido en la estadía de turista. Puedes hacer el cambio de turista al cambio de la F-1 o a la M, porque también hay visas vocacionales que son para cursos cortos, que es la visa M. Puedes hacer el cambio y lo puedes hacer sin ningún problema. Incluso hay personas que a veces no tienen los fondos porque los estudios para estudiantes internacionales son bastante costosos, no tienen los fondos para pagar un abogado. Y hay muchas escuelas que tienen unos departamentos para estudiantes internacionales y he visto que les dan muy buena ayuda, les dicen cuáles son los pasos a seguir para tener su visa. Bueno, esta pregunta es muy amplia, pero voy a tratar, porque es que me la he hecho varias veces. ¿Un profesional de Venezuela puede pedir una visa EB-2 y te dan la residencia permanente? Ok. Depende del profesional, depende de los años de experiencia, por eso es que le estás diciendo que todo depende, ¿no? Todo depende. Correcto. Pero vamos a poner un ejemplo sencillo. La persona ha estudiado ingeniería química, tiene nueve años de experiencia, no tiene maestría, no tiene reconocimiento, pero tiene nueve años y ha contribuido a su campo profesional. Realmente puede demostrar el impacto que ha tenido y que haría en Estados Unidos. La persona es de Venezuela, no importa dónde sea, la EB-2 y la EB-1 no tienen nada que ver con la nacionalidad. Sí puedes aplicar y la EB-1, EB-2, certificación laboral o por interés nacional, te dan la opción de aplicar a la residencia permanente. ¿Pedir una visa me la pueden negar por tener ya una solicitud de parol? Si es una visa de turista, sí te la pueden negar, porque ya tú le dijiste en el oído de inmigración de que querías venir y quedarte. Entonces, que ahora apliques a una visa de turista es un poquito contrario para ellos. Yo pensaría que si te negaron el parol o nunca te llegó la decisión, espera un tiempo como de enfriamiento para aplicar a esa visa de turista y no pierdas todo el esfuerzo que aplicaron. Pero han aprobado últimamente visas de turista. La semana pasada supe de cuatro clientes de la firma que estaban afuera, están en proceso aquí en la firma y fueron a la embajada de Paraguay. Y les aprobaron a todos la visa de turista. ¿Esto se aplica por dónde? ¿Por la página, Yesenia? No sé. Yo no sé, Sergio, cómo se aplica la visa de turista. Nunca he hecho una visa de turista. La verdad es que no sé si la hicieron con algún gestor en Venezuela, porque ellos están en Venezuela. La verdad es que no te sé decir, pero te voy a averiguar. No, 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 es que me llamó la atención. No sé si es que se hace por, bueno, claro, tengo entendido que era Colombia, pero bueno, ahora la hacen por Paraguay. Debe ser que sale mucho más rápido. Porque las visas, sí, porque la visa de turista no es como la visa de residencia. Cuando tú tienes una petición de residencia, solamente debe ser en tu consulado de domicilio. Pero como la de turista, tú puedes ir a cualquier consulado. A ver, ¿es recomendable solicitar permiso de viaje tomando en cuenta la situación actual y futura migratoria? Siempre debes tener permiso de viaje solicitado y a mano, por muchas razones. La primera razón es que a veces tenemos una emergencia familiar o no sale, una buena oportunidad afuera de trabajo, lo que sea, y necesita salir. Y entonces cuando aplicas, si vas de emergencia, es probable que no te lo aprueben. Y si no vas de emergencia, sencillamente lo que puede pasar cuando aplicas es que se te demore seis, ocho, diez meses. Entonces siempre debes detenerlo. Y la otra cosa es para las personas que están en procesos ya que les permiten aplicar a la residencia, están esperando por el boletín de visa o lo que sea, apliquen el permiso de viaje si tienes TPS por el TPS, ¿ok? Número uno, no por el asilo, si tienes asilo, ¿ok? Eh, sino por el TPS y sencillamente tenlo allí, tenlo allí. Cuando te toque curar cualquier estadía ilegal que hayas tenido en el país, puedes salir, reentrar al país y con eso lo curas. Hay alguien que dice que yo me demoro en responder en redes sociales. Yo pensé que no lo habías visto. Imagínense si yo... Yo pensé que no lo habías visto. Yo iba a decir... Le puso candelitas y cositas y fueguitos, entonces no, yo lo voy a responder. Me encanta el comentario. Me encanta pelear, me encanta pelear. Yo tengo que trabajar. Yo no me puedo pasar todo el día respondiendo consultas gratis en Instagram, viendo a ver qué es lo que responde la gente. No, no, yo tengo que trabajar. Para eso yo tengo este segmento contigo y el segmento en los lunes. Incluso el 7 de diciembre tengo un evento en línea. Es bien económico, pero ya dije que no hacía más nada gratis por razones de que la gente se escribe. En 2000 llegan 1200 y compro la plataforma para 2000, pero 800 dieron. No, como es gratis, ella después me enterará de eso. Entonces, es como para responder preguntas y respuestas porque hay mucha incertidumbre migratoria. No, pero yo no puedo estar sentada aquí en las redes sociales escribiéndole a la gente. Sí, 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 sí. No, como tú dices, tienes que trabajar. Además que tu trabajo no es las redes sociales, precisamente. Exactamente. Una manera de ayudar y colaborar. Sí, efectivamente. La doctora, como bien ha dicho, de hecho, este espacio es para eso, para tratar de responder dudas que ustedes tengan. Y hay muchas dudas que de repente ya hemos hablado, ya hemos comentado algunas que son como muy obvias y por eso no hago tampoco todas las preguntas. Hay muchas preguntas que hacen aquí. Alguien me dice, alguien me pregunta, ¿cómo hago para obtener una visa de turismo? Bueno, o sea, intentamos responderlo, pero son preguntas como a veces un poco obvias que puedes incluso preguntarle a esa GPT chat, cuéntame, ¿cómo hago para obtener? Y eso te lo respondo. No, en serio, con todo respeto, de verdad, se los digo. Porque, claro, hay cosas muy importantes que hablar. No, no perdamos más tiempo para que ustedes no crean que es que estamos haciendo tiempo para que pasen y ya. Vamos a leer algunas. Te consultan. EB2 aprobada, cambio de estatus en Colombia. Tengo pasaporte vencido. Estoy en asilo. Me imagino que está preguntando, me plantea todo eso, pero no me hace la pregunta. Yo me imagino que está preguntando acerca de cómo hago el cambio de estatus con EB2 aprobada. La persona, si la persona ya tiene la EB2 aprobada, como dice, tiene un asilo político pendiente, habla de Colombia y no habla de TPS, probablemente no es una persona venezolana, probablemente es una persona colombiana. Hay que mirar de qué manera hacer el... Hay muchos factores allí que mirar. Primero, saber cuándo aplicó al asilo político. Si dentro de la I-94 o fuera de la I-94. Si aplicó dentro de la I-94, hay que ver el escenario de aplicar al ajuste aquí adentro e intentar que el oficial, a su discreción, le apruebe la residencia sin tener que salir. ¿Puede ocurrir? ¿Puede ocurrir? ¿Lo pueden negar? Lo pueden negar, pero se intenta. Y si no, entonces mirar a ver en qué consulado puede ir esta persona, que no necesariamente sea el consulado de Colombia, porque tiene un asilo político, para hacer su proceso de residencia de manera consular. Pero hay muchos factores allí que mirar. Yo le aconsejaría a la persona que hable con el abogado que le hizo su EB2 para revisar todos esos elementos y ver cuál es la mejor opción. Te consultan aquí. Tengo TPS. Trabajo en una casa de familia cuidando niños. Tengo miedo de lo que ocurre con el TPS. O sea, ¿hay algún tipo de visa que me pueda ayudar si la familia quiere colaborar conmigo, la familia con la que trabaja la persona? Pues mira, Cristina. Sí. Creo que es la que... Sí, sí, sí. Lo puse pin para que no se me pasara lo que se me pasara. Es interesante lo que dice. Si la familia, por ejemplo, quiere ayudarte y tal vez tú tienes algún tipo de experiencia elevada en lo que estás haciendo como nanny en la familia y todo eso. Yo conozco abogados, yo no lo he hecho, pero conozco abogados que les han logrado una certificación laboral a personas que son nannies. Entonces, podrías explorar eso si la familia está de acuerdo con darte una opción para que continúes trabajando con ellos, pero tendrías que explorarlo. Si quieres, con todo el gusto, te puedes conectar con la firma y te puedo dar el nombre de un colega mío que yo sé que le hizo un caso de una nanny en el pasado a alguien y tal vez te puedes conversar con él para ver qué tal. La doctora, para aquellos que no lo saben, arroba Yesenia Iacona en su cuenta en Instagram, pero creo que es más fácil para ellos un correo, ¿no? En todo caso, para ese tipo de cosas, Yesenia. Sí, ellos pueden llamar de todas maneras al 786-761-1177. Bien sencillo, 761-1177. Y les van a tener en la oficina y les van a dar... Lo primero es llamar al número de teléfono porque cuando hablas al número de teléfono, sencillamente les van a decir si hacemos ese tipo de casos o no lo hacemos. Y si sí lo hacemos, les dan el correo electrónico para que hagan la consulta. Sea una consulta que amerita una cita porque es algo muy extenso, le decimos. Y si es algo muy rápido, sencillamente se les responde. Así es. Mi hijo es ciudadano. Mi hija pidió asilo hace nueve años, pero no lo llaman, no le llaman. Mi hijo, por ser americano, puede ayudar en otra forma para, por ser americano, ya entendí. Voy a hacer una petición familiar al hermano, como ciudadano americano, hermano de una ciudadana americana, hermano de una persona que no tiene documentación, pero eso se demora 15, 16 años. Pero imagínate que han pasado nueve. Claro. ¿No? Si lo hubiese hecho desde un principio, ya hubiese corrido el tiempo. ¿Cómo dice la doctora? Voy a dejar aquí una cosa que leí esta mañana, que decía, dicen que el mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años, pero en este momento, el mejor instante para plantarlo es hoy mismo. ¿No? Entonces, ya a los 20 años ya no puedes hacer nada. No lo plantaste hace 20 años. Hazlo ya. Hazlo ya. ¿Cómo es el proceso luego de que la EB2 ya fue aprobada? Ok, hay que ver si la persona está fuera del país, hay que hacer un proceso consular en la embajada que le corresponde para que entre ya con la residencia aprobada al país. Y si está en Estados Unidos, hay que revisar el estatus de la persona y ver si es apropiado hacer un ajuste de estatus, es decir, hacer un cambio del estatus que tenga con una visa de estudios, inversión, lo que sea que tenga, un TPS, a residencia permanente vía ajuste de estatus aquí en el país. Pero hay que ver ese pedazo, si está fuera del país o dentro del país. Con asilo aprobado hace tres meses, ¿hay que esperar todo un año para hacer una solicitud de residencia o puedo hacerlo antes? Ya no. Esa ley cambió. Ok. No estoy segura si hace dos años y medio, más o menos, cambió la ley. Anteriormente, si te aprobaban el asilo, tenías, tal cual como le dice la persona, que esperar un año completo para poder optar a la residencia. Ya no. Ahora puedes aplicar antes del año. He escuchado de abogados expertos en asilos políticos que dicen que no es muy recomendable aplicar de inmediato, sino esperar como unos tres o cuatro meses para aplicar. No conozco la razón, pero lo he escuchado muy frecuentemente en firmas de abogados que se dediquen a asilos políticos. Tengo, dice alguien aquí, tengo TPS, introduje asilo, me mandaron a corte con abogado para febrero. ¿Es necesario ir con abogado? Realmente sí. Acuérdate que cuando vas a la corte, no solamente tienes al juez, si tienes al gobierno, que es el fiscal, que va a decirle al juez ¿por qué no te quiere aprobar el asilo? ¿Por qué no debe aprobarte el asilo? Y si tú no sabes lo que estás haciendo, no sabes cómo manejar esos argumentos legales, esto es un tema complejo. O sea, los asilos en corte son temas complejos y yo les aconsejo definitivamente que sí busques a un abogado. Incluso hay cortes que dan una lista de abogados promonos, es decir, abogados gratuitos. Tal vez te toca la suerte de que te toque un abogado de esos que ellos proveen y te pueda ayudar y te defienda bien. Yo conozco gente que ha sido defendido por abogados promonos y le ha ido muy bien. Claro. Voy con tres preguntas más. Aquí tengo una. Dice Renzo, creo, el parol se vence, dentro de Estados Unidos el parol se vence y la EB2 y 140. ¿Qué debo hacer? ¿Sale ir de Estados Unidos y aplicar asilo? ¿Sale ir de Estados Unidos o aplicar asilo? Pregunto las dos cosas. Ok. Tienes una EB2 aprobada, o sea, tienes muy buen escenario. Como entraste con parol, sabes que no puedes hacer un cambio de estatus adentro del país basado en la EB2. Si haces un asilo político y si te acaba ese parol, vas literalmente a entrar en un proceso donde no tienes estatus migratorio. Y eso te puede traer como consecuencia de que cuando te llegue tu fecha de prioridad para esa y 140 que tienes aprobada, lo primero que te diga inmigración es, ups, tienes este tema aquí de que el asilo no te está dando un estatus y te nieguen la residencia. Número uno. Y número dos, si haces un asilo y el asilo no es un asilo sólido y te pasan a corte, te remiten a corte, estás literalmente en un proceso de deportación y ya la EB2 no te va a servir de absolutamente nada. O sea, ten mucho cuidado con el movimiento que quieres hacer. Mi humilde opinión es sal del país, espera tu fecha de prioridad afuera, haz tu cita consular cuando tengas tu fecha de prioridad y reentras. Pero también entiendo, no todos tenemos el escenario y las posibilidades económicas para hacer ese movimiento. Claro. Entré por parol me pasó el año, dice, me dicen que solo aplico a una convicción contra la tortura. Me llama la atención muchísimo esto. La convención contra la tortura es uno de los argumentos convención contra la tortura se llama, convención, porque gracias, no sabía. No conozco el caso de la persona, no sé por qué solamente le están diciendo que aplica para eso, eso es un withholding que ponen aquí cuando, por ejemplo, no tienes un caso de asilo, no tienes nada, pero aplicas a eso, entonces se hace un proceso como que a veces te puedes mantener en el país. pero mi recomendación es que busques un abogado, no busques al amigo, al de la parrilla del fin de semana, al que no es abogado, al que se crea abogado porque llegó aquí, hizo su permiso de trabajo y le fue bien, busca un abogado de inmigración licenciado en Estados Unidos con experiencia en lo que te está diciendo. Bueno, voy con una última y ahora sí, vamos a ver, vamos a agarrarla aquí al azar sin que... Ajá, salió aquí. ¿Qué tiempo dura si mi madre me pide pero soy casada? Me imagino que la mamá es ciudadana. Se puede demorar unos seis años, siete años, más o menos. Eso es más o menos lo que se está demorando ahorita, no sé más adelante. Aquí me dicen que te pregunte lo siguiente, ¿quién va a proclamar? No voy a responder. ¿Quién va a proclamar el mundo presidente en Venezuela el día de enero? ¿Cómo va a saber la doctora eso? No sé. Yo lo veré por aquí y lo comentaré por aquí. Yo no sé tampoco. Eso lo hablamos en su momento. Querida doctora, gracias. Me pide repetir el número y yo se los digo ahorita luego que salvemos aquí con la doctora. Un fuerte abrazo. Gracias. Cuídate. Chao, chao.